Doctor, estamos en condiciones de afirmar que se viene algo nuevo en el Instituto Radiológico de Mar del Plata. Es una novedad absoluta. ¿Qué es lo que tenemos por delante en este crecimiento que no para? Sí, sí. Ustedes siempre adelantándose con las noticias. Y sí, tenemos la inauguración de una nueva sede que va a ser en el mes de mayo. Hay una necesidad de la comunidad para que los lugares y los espacios que uno pueda brindar los servicios estén más cerca de la gente. Por eso, con esfuerzo, trabajo y tiempo, lo que hemos tenido la posibilidad de, en la zona norte, sobre Avenida Constitución, estar inaugurando una sede nueva, una sede nueva que va a permitir a la gente que va a ser vecina al lugar, está cercanía de más de las entradas, de las rutas, de las ciudades vecinas también. Bueno, la inauguración de una sede en la calle Avenida Constitución casi subiría. Y la verdad que le metimos mucho trabajo ahí, mucho esfuerzo, hay mucha dedicación. En este momento no es fácil este tipo de tarea, pero bueno, nosotros somos un poco en ese sentido siempre arriesgados. Cuando inauguramos la sede en la calle Buenos Aires, que inauguramos una planta baja en el primer pecho, dijimos, bueno, dentro de unos años seguiríamos y verdaderamente la demanda y la respuesta de la gente ha sido muy, muy importante, entonces hemos seguido creciendo. Acompañamos, en este caso, a una zona que ha tenido un desarrollo importante en la ciudad de Mar del Plata. Quisimos estar más cerca de la gente, que la gente tenga la posibilidad de ir a realizar estudios sin necesidad de estar en el centro o cercano al centro y tener los problemas propios como son la avenida, el estacionamiento y demás. Cabe aclarar que al principio no va a tener todos los servicios juntos. Vamos a empezar con los servicios más requeridos, que son de resonancia magnética, de ecografía y de radiología. Seguramente con el tiempo tendremos la obligación de agregar los otros servicios y los otros equipamientos necesarios para dar un servicio completo a la población. Así que, bueno, la institución sigue creciendo, ya tenemos mucho más de 50 años y, bueno, esta tarea de crecimiento la hemos podido complementar. La gente nos acompaña, eso para nosotros es más que importante. Los pacientes nos eligen, así que eso es también muy merecedor. Y, bueno, los médicos que se han ido incorporando han podido cumplir las tareas de la misma manera que lo cumplieron los socios fundadores. Nos han dejado un legado y ese legado lo está cumpliendo. Seguramente estarían orgullosos de ver cómo ha crecido la institución. Una institución que crece no solamente de la mano de los médicos y de los profesionales de la salud, sino que además tiene un equipo completo a disposición de cada paciente que va. Y eso es importantísimo en términos de salud. Sí, 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 seguro. Nosotros a los pacientes los tratamos como verdaderamente son pacientes. Y entonces las necesidades que tienen ellos son necesidades especiales. Cuando se incorporan a la institución, cuando entran por la puerta, van a tener gente que los va a atender y los va a tratar de contener también. Es no la orden, sino como es el legado que nosotros le vamos dejando a todos y que todos de alguna u otra manera lo van incorporando y de esa manera podemos trabajar en equipo. El trabajo en equipo es más que importante. Si no, las empresas no crecen. Si no, no se desarrollan. Nosotros ya tenemos nuestra tercer sede y seguramente no nos quedaremos acá. Pero bueno, porque ya está en nuestra esencia. Está en nuestra esencia ser y crecer también. Y tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible. Podremos tener algún error o alguna falla. Tratamos siempre de minimizarla. Y en medicina no tenemos que tener esa posibilidad de errores como puede llegar a tenerse algún otro trabajo o profesión. Por lo tanto, siempre estamos ahí, detrás de distintas maneras de perfeccionarnos. A través de cursos, a través de rotaciones, a través de participaciones de congresos, de trabajos, de conferencias. Estamos siempre atrás de lo último. No solamente en tecnología. Porque yo siempre digo, tenemos la suerte de que la tecnología con la globalización puede llegar a cualquier lugar del mundo. Los costos son diferentes. Por supuesto que sí también. Pero tenemos la posibilidad de que el último equipamiento que nosotros tengamos sea igual al último equipamiento del mejor centro europeo. Entonces, ese tipo de cosas nos ponen contentos porque podemos estar a la par de cualquiera y aprender y enseñar de la misma manera. Doctor, muchísimas gracias y lo mejor en esta nueva etapa. No, no, por favor. Agradecido a ustedes que siempre nos dan la posibilidad a través de este medio de llegar a la gente, de llegar a nuestros pacientes, llegar a la comunidad. Y gracias a la comunidad que siempre nos acompaña y nos elige para que los podamos ayudar cuando transcurren sus procesos y sus enfermedades. ¡Gracias!